Acá festejando con los chicos el Día de la Bandera, celebrandola y homenajeándola también. ¿Cómo? Dijeron los chicos bien, un símbolo patrio, vean lo que representa para nosotros como pueblo argentino, nuestro símbolo patrio para la patria en sí. Es un homenaje que le hicimos ante todo y mi representación también fue eso, un homenaje para él. Y como maestro, ¿qué siente usted hacer la representación de Manuel Belgrano? Orgullo, yo puse hoy mi pequeño homenaje hacia él por todo lo que nos ha dado, por todo lo que representa Manuel Belgrano para los argentinos, así que fue un placer representarlo. Se trabajó en equipo junto con la docente en mi paralela, con los padres que colaboraron un montón, nos ayudaron con los ensayos, con los directivos que se ocuparon de un montón de asuntos en cuanto a lo administrativo. Y bueno, salió todo hermoso gracias a la voluntad de los chicos, a los ensayos y demás. Bueno, ¿y qué se les enseña a los chicos? ¿Qué es lo que preguntan por ahí? ¿Dónde está más la curiosidad? Y ellos, sobre todo, la historia de Manuel Belgrano y que por qué el 20 de junio es el Día de la Bandera, que ellos entiendan que es una conmemoración, si bien lo celebramos como un festejo, porque para ellos es algo nuevo el prometer a la bandera, le da la bandera, pero siempre con respeto, porque es una conmemoración a este gran padre de la patria. Gracias.